Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El inicio del juicio en Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y acusado de conspiración para traficar drogas y otros delitos, se pospuso para el próximo 12 de febrero de 2024. La decisión la tomó el juez Peter Kevin Castell en una audiencia realizada el día martes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Luego de una audiencia en la que el juez Kevin Castell conversó de forma privada con Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y su abogado Raymond Colon, se decidió reprogramar una vez más el juicio por narcotráfico. El juicio fue pospuesto una semana y la nueva fecha es 12 de febrero de 2024. Una de las razones por las que el juez dictó el aplazamiento fue que otro de los coacusados, Mauricio Hernández Pineda, presentó una moción para ser juzgado por separado, explicó el abogado legal de Juan Carlos Bonilla Valladares, César de Castro. El expresidente Juan Orlando Hernández se declara inocente de cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Y además se sumó un nuevo abogado al equipo legal de JO. Juan Orlando Hernández se presentó una vez más frente al juez Kevin Castell, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, antes de su juicio por narcotráfico. De acuerdo con el periodista Matthew Russell, JO, como es popularmente conocido, entró encadenado y permaneció en el estrado del jurado. En la sala también había ocho nuevos abogados potenciales, dado que él solicitó días atrás que su equipo de defensa recibiera apoyo de un togado público. Tenemos tres nuevos abogados aquí. Juan Orlando Hernández, Juan Carlos Bonilla Valladares y Mauricio Hernández Pineda están acusados de los mismos delitos dentro de este caso. Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos y posesión de ese tipo de armamento. Pasados unos 10 minutos, Castell pidió que JO se acercara para hablar con él. Me gustaría ver al señor Hernández Alvarado aquí en la barra lateral, dijo posteriormente. Los posibles abogados de la Corte se presentaron uno a uno ante el acusado. En caso de ser declarado culpable de participar en una conspiración de tráfico de cocaína, tendrá que pasar el resto de su vida en una fría celda de una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. En la audiencia de este martes, también se autorizó que el expresidente Juan Orlando Hernández tenga un acceso a una computadora portátil sin internet para que pueda revisar documentos judiciales mientras se encuentra bajo arresto en un centro de detención de Brooklyn. Durante la audiencia con el expresidente Juan Orlando Hernández, el juez Kevin Castell aceptó la incorporación de un abogado adicional al equipo legal del expresidente, siempre y cuando se pueda demostrar que carece de los recursos económicos necesarios. En la audiencia, el juez anunció que el señor Estabil será designado como abogado adicional del señor Hernández. Información preliminar indica que el abogado Estabil forma parte de una firma legal pro bono que se dedica a casos de personas con bajos recursos económicos. Además, se informó que el exmandatario sumó a otro abogado a su equipo legal, encabezado por Raymond Colón. El jurista que se integra al grupo es Renato Estabil. El expresidente de Honduras fue detenido en su país. En febrero de 2022 fue extraditado a Estados Unidos en abril, donde un mes después se declaró inocente de los cargos que se le atribuye. Bonilla Valladares y Hernández Pineda también dicen ser inocentes de los delitos de los que se le acusan. En relación con el nuevo abogado, el periodista Matthew Lee de la agencia Inner City Press, dejó claro que Juan Orlando Hernández debe mostrar su falta de recursos antes del 12 de febrero, que es la nueva fecha programada para el juicio. El juez Castel afirmó que la designación del abogado Estabil de la CJA dependerá que Jó complete la declaración jurada financiera, bajo juramento y demuestre que es elegible para recibir asesoramiento gratuito o financiado con fondos públicos, informó el periodista. En la defensa actual de Juan Orlando Hernández ya participan los abogados Raymond Colón y Sabrina Chorf, quien no estuvo presente en la audiencia debido a compromisos profesionales en Francia. Durante la audiencia del día martes, el juez Kevin Castel aceptó sumar un abogado al cuerpo legal del expresidente, siempre y cuando se pueda acreditar que no cuenta con los suficientes fondos económicos. Durante la audiencia, el juez dijo que el señor Estabil será nombrado abogado adicional del señor Hernández. Información preliminar detallada que el abogado Estabil pertenece a una firma legal pro bono, encargada de atender casos de personas con bajos recursos. El juez Castel dijo que el nombramiento del abogado Estabil de la CJA depende de que Jó complete la declaración jurada financiera, bajo juramento y demuestre que es elegible para recibir asesoramiento gratuito o financiero. Se presentarán mociones este viernes 26 de enero ante el juez Kevin Castel, quien reprogramó el juicio para el 12 de febrero a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Tras la audiencia de este martes, Raymond Colón, abogado de Juan Orlando Hernández, reafirmó que sigue al frente del equipo de defensa legal del expresidente, cuyo juicio hoy fue postergado para el 12 de febrero de 2024. Todavía sigo siendo el líder de la defensa de Jó. El juez no me dejó ir, expresó Colón en las afueras de la Corte del Estrito Sur de Nueva York, donde fue abordado por periodistas tras la culminación de la audiencia. En la misma declaración, el togado se refirió a Juan Orlando Hernández y se mostró sereno, pese a que en la preaudiencia del 18 de enero manifestó que el expresidente quería destituirlo como representante del juez. El abogado Colón describió a Jó como un estadista e intelectual, sin embargo, lamentó que al exjefe de Estado lo rodeen circunstancias que son terribles para alguien que ha sido líder de un país. Juan Orlando Hernández supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de droga que tenían como destino los Estados Unidos. Hay mucha implicación. A él se le está mostrando como gran capo. Y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona. No podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas, pero imagínate la estructura, o sea, las acusaciones y lo que viene después de esto es requerimiento de miles de personas, ¿verdad? Que tuvieron involucramiento. El juez Kevin Castel tuvo una expresión muy visceral en lo que fue la lectura de la sentencia de Tony Hernández al manifestar que ya en ese momento el nombre de Juan Orlando Hernández ya no era co-conspirador 4, no era CS4, sino que lo puso con nombre y apellido y le dice usted junto a su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández hicieron para poder traer aquí demasiada droga y eso dañó a la gente en Estados Unidos y eso es por lo cual usted tiene que pagar. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.